Medios, Empresa y Universidad intercambian experiencias en el Observatorio sobre Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital. Más de 150 profesionales de los medios, la Empresa y la Universidad han participado en el Observatorio sobre Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital para debatir sobre el futuro del sector. El Centro de Televisión Española de San Cugat del Vallés ha acogido estas jornadas, en las que las televisiones públicas Franz Bancat, Rai News 24 y ZDF han expuesto cómo se adaptan sus informativos al nuevo entorno comunicativo. El director de RTVE en Cataluña, Eladio Jareño, ha agradecido los estudios derivados del análisis de los casos y reforzado el valor de una plataforma integrada por diversos actores. Bien, esto nace como iniciativa de RTVE, buscando seguir la innovación en la sociedad digital del mundo de los informativos. Pero nace desde el principio en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona y con ESADE, básicamente, y luego se suma a San Pablo CEU, porque entendemos que sin estos partners que nos aporten la visión académica, universitaria, económica, social, nuestro proyecto quedaría minimizado o no tendría el alcance que nosotros buscamos. ¿Por qué se trata de eso? De que sea un observatorio, un observatorio vivo, constante, permanente, que no sea una edición solo, episodica, sino que tenga una continuidad. El primer seminario de presentación del observatorio fue también un diálogo entre los actores que están en el terreno, explorando nuevos caminos. El objetivo es llegar a una audiencia con más alternativas informativas y nuevas dinámicas de lectura y comunicación. En la jornada participaron estudiantes y docentes del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembros de CEU San Pablo y de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas. Radio Televisión Española, como institución organizadora y anfitriona de las jornadas, señaló el valor de este intercambio para contribuir al desarrollo de las estrategias de innovación. Está innovando en las herramientas de producción y dentro de las herramientas de producción estamos innovando en el trabajo en red. Estamos implantando un sistema de última generación de manera que todos los centros territoriales de Radio Televisión Española trabajen sobre unos mismos servidores y puedan compartir herramientas y puedan compartir contenidos, y no solo radio, sino también radio y televisión e internet. Y estamos innovando también en el ámbito de la ultra alta definición, realmente estamos innovando en varias áreas. El Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital estudia la transformación de las estructuras narrativas de los informativos a la sociedad digital, así como las consecuencias económicas y democráticas del cambio. Las televisiones públicas tienen la misión de encontrar ese discurso horizontal, ese discurso igualitario, que haga más comprensible el mundo, más lúcido y más democrática la sociedad. El Gabinete, la Universidad CEU San Pablo, ESADE y Radio Televisión Española apuestan por la continuidad del Observatorio, tras esta primera jornada inaugural. La Universidad CEU San Pablo, ESADE y Radio Televisión Española